hola a todos bienvenidos a mi canal un cordial saludo para todos ustedes vamos a comenzar a hacer lo que son los números sin molde así es que yo aquí he recortado pues ya tengo mis trozos de papel ya hace el tamaño que quiero y pues en esta ocasión estamos trabajando con 7.5 x 14 centímetros esa es la medida que tienen esos trozos de papel y como te fijas yo ya combiné los colores porque quiero prepararme pues para comenzar a hacer los números así es que mira vamos a comenzar con el cero para el cero vamos a doblar de esta forma a mitad vamos a redondear acá esta parte redondeamos esta otra y luego cortamos lo que es el centro y ahora pues ya tenemos lo que es el cero y tú dirás se parece a la O y de hecho pues recordemos que el cero pues se parece a la letra O así es que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal bendiciones